¡Hola, hola! ¡Azki Huipurunaka Tajpacharu! Vengan todos muy buenas tardes. Están escuchando su programa El Buen Vivir a través de la 89.5. El programa de El Buen Vivir, es un programa intercultural y bilingüe. Lo hacemos con invitados porque vienen la gente de la misma comunidad. El Buen Vivir es algo que están planteando todos los pueblos originarios junto a un sistema de vida y eso se plantea a través de lo comunitario. Se entiende que hay una sola manera de entender el mundo. Habían otras formas de organización social. Otra forma de entender la justicia, otra forma de entender la salud, otras formas. La única manera de romper con esos prejuicios es con información, es con comunicación. Nosotros, por eso como programa, apuntamos a que esta interculturalidad sea revalorizada y sea puesta en práctica. Para que una persona viva en armonía y viva tranquila. El Buen Vivir es un programa intercultural. El Buen Vivir es un programa intercultural.